¿Qué valoración hace de la acción política de la Junta de Castilla y León en este año que termina? Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Pues mire, señor Fernández, hemos seguido impulsando el programa de gobierno que en el año 2015 recibió el apoyo mayoritario de los castellanos y los leoneses. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues mire, señor Herrera, la verdad es que es usted digno de un ensayo sobre la ceguera, como escribía Saramagos y que usted, don R.Q.R., empeñado en no ver la realidad de su nefasta gestión. Y es que 2018 ha sido el año en el que cientos de miles de castellanos y leoneses han vuelto a salir a las calles clamando contra su calamitosa gestión en materia de sanidad que está provocando una erosión enorme a la sanidad pública. 2018 pasará a los anales como el año en que nuevamente Castilla y León ha sido la comunidad de todo el país que más autónomos ha destruido, 2.271. También el año en el que ustedes han seguido disparando la deuda, que se ha acrecentado en 782 millones, llegando ya hasta los 12.473. Y también han desbocado el déficit público superando el límite establecido sin que ello se haya traducido en una mejora de nuestros servicios públicos. Y, por último, como terrible corolario, otro año más lideramos el infausto ranking de la despoblación, la comunidad que más habitantes ha perdido, 18.151. El año pasado, 7.737 en el primer semestre de este año. Yo se lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, con propuestas, con datos, con seriedad y con rigor. Pero, como veo que usted no lo capta, intentaré formularse de otra manera para ver si así lo pilla. Y, como este es un periodo en el que se estiran los premios, se lo haré formulándole los galardones Éxodo 2018 a su gobierno. Un gobierno que ha propiciado el exilio de nuestros paisanos y paisanas, convirtiendo a Castilla y León en un desierto poblacional. Usted es el que más galardones se lleva. Se lleva el galardón mentiroso compulsivo por hacer del embuste su modus operandi parlamentario, llegando al paroxismo de la mentira en el pleno anterior. También se lleva el premio 5 horas con Mario al finado político, porque lleva desde el año 2015, sin que esté ni se le espere, convertido en un zombi político. Y, por último, se lleva el galardón el hundimiento, que es lo que ha provocado por desgracia en Castilla y León. El consejero de Sanidad se lleva los galardones el verdugo. Y no me chilles, que no te veo, porque no solamente se está cargando la sanidad pública en Castilla y León, sino que, además, en este hemiciclo hace oídos sordos y se va por los cerros de veda entre las preguntas de procuradores y procuradoras. El consejero de Educación se lleva el galardón la metamorfosis y giro al infierno por la abrupta transformación de su discurso, pasando de posiciones casi progresistas a un rancio discurso casi preconstitucional. La consejera de Familia e Igualdad se lleva el galardón Alicia en el País de las Maravillas, por su idílica imagen de los servicios sociales, obviando los problemas, precariedad y privatizaciones del sector. El consejero de Empleo se lleva los galardones el turista y los viajes de Gulliver, porque, en vez de estar intentando generar empleo de calidad, impulsar a los autónomos o erradicar la precariedad, está más interesado en viajar a América Latina intentando vender las presuntas bondades del diálogo social. La consejera de Economía y Hacienda se lleva los galardones, todo se desmorona y toma el dinero y corre, por su pésima gestión en materia de sanidad y por quedar mirándose como las vacas del tren cuando las multinacionales se van de Castilla y León, dejándola hasta cada trabajadores y trabajadoras y llevándose las subvenciones públicas. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Galardón, el fuera de la ley, por haber recibido decenas de sentencias del Tribunal Superior de Justicia en contra de su gestión. La consejera de Agricultura, los galardones, Otelo y Rebelión en la Granja, por estar más interesada en desmontar la gestión de su predecesora en el cargo que en impulsar nuestro sector primario. La consejera de Cultura, Galardón, lo que el viento se llevó, por haber vaciado de competencias la consejería, impulsando y privilegiando a la opaca Fundación Siglo. El consejero de Presidencia se lleva los galardones, la mano que mece la cuna, y dos hombres y un destino, por ser el muñidor, el hacedor en la sombra de todo lo que realiza el presidente Herrera. Y, por último, como accesit al señor Fernández Mañueco, retorno al pasado, el gran dictador, los santos inocentes y más dura será la caída, porque el futuro candidato al Partido Popular encarna lo más casposo y lo más caciquil que tiene el Partido Popular. Y, frente a eso, nosotros seguiremos luchando por conseguir el mejor de los premios, que no es otro que lograr que en esta comunidad, por fin, después de 30 años, las personas, los castellanos y leoneses, las leonesas y castellanas, empiecen a ser lo primero. Muchas gracias y enhorabuena por los premios. Gracias, señora presidenta. Hombre, lo que es casposo es un numerito que a mí me suena. Yo creo que, no sé si fue el primer año cuando ya lo hizo, ¿no? Y, por lo tanto, le doy la enhorabuena. Ha hecho usted un bucle absolutamente melancólico. Mire, métaselo en la cabeza. Yo sé que es un poco complicado, incluso a final de este año 2018. Digo porque, como tiene normalmente la cabeza tan inquieta, una comunidad que crece, una comunidad que crece, una comunidad que crea empleo y una comunidad que cuenta con servicios públicos bien valorados, es la mejor prueba de que la acción de su gobierno es adecuada. Mire, señor Fernández, además de hacer el numerito, yo quiero decirle a usted que es normal que a usted le parezca que la acción de este gobierno sea una acción aburrida. Nosotros no somos partidarios de la política espectáculo. A mí no me verá nunca ir a la cárcel, por ejemplo, a negociar nada con un preso. A mí no me verá convocar a la gente, como ustedes dicen, en el entorno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para presionar la independencia judicial. No me verán. A mí no me verá tampoco nunca convocar o provocar una campaña contra el orden constitucional o contra la monarquía parlamentaria. Sí, somos aburridos, pero también somos previsibles. Y le vuelvo a repetir, tome nota, fundamentalmente para que esto lo recuerde, usted y algunos de sus compañeros de bancada, cuando una comunidad crece, cuando una comunidad crea empleo y cuando una comunidad cuenta con servicios públicos bien valorados, esa es la mejor prueba de que la acción de su gobierno es adecuada. Le voy a recordar algunas de las cosas, me pregunta por el año 2018, en qué hemos dedicado nuestro tiempo. Mire, nosotros nos hemos dedicado a apoyar a las empresas y a los emprendedores en sus necesidades de financiación e internacionalización para el crecimiento y para la creación de sus empresas. Y, por cierto, a reforzar la posición de Castilla y León en los datos de innovación. Nos hemos dedicado a buscar soluciones y alternativas para situaciones de crisis o alarma, como fueron las de la planta de Nissan en Ávila o la de Vestas en León, y también para impulsar planes de reindustrialización para las zonas con necesidades especiales. A impulsar la inversión pública, hoy Castilla y León, la Junta, es la Administración con más volumen y que más crece tanto los datos de SEOPAN como los de la Cámara de Contratistas. Nos hemos dedicado a priorizar los servicios públicos fundamentales, con máximos históricos en la dotación de la sanidad y servicios sociales y aumento del presupuesto educativo también. A ampliar el calendario vacunal, a ampliar las ayudas para gratuidad de los libros de texto, a crear diez nuevas prestaciones para las víctimas de la violencia de género, a defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos con el futuro de la PAC, a culminar la ronda negociadora más fructífera de nuestro diálogo social, a llegar a acuerdos también con los autónomos, extensión de la tarifa plana y otros, a suscribir importantes acuerdos políticos territoriales con otras comunidades autónomas, a completar los acuerdos con los representantes de los empleados públicos, a celebrar adecuadamente el año europeo del patrimonio cultural, a completar la actividad legislativa con la remisión de proyectos de ley o con la aprobación de importantes leyes aquí. Mire, y todo esto, sí, se lo reconozco, con un presidente en retirada. Pero, mire, no hay nada malo, después de 18 años de servir con luces y sombras, lo reconozco a la comunidad autónoma, ser un presidente en retirada. El problema es el que hoy tiene usted. Llevan aquí cuatro años y ya tiene a más de la mitad de su bancada en retirada. Decepcionados. Plantéese usted por qué es eso. Muchas gracias.